¡Hola amigos! Bienvenidos a este canal. Hoy vamos a hacer un tutorial de cómo hacer un espada con un globo. ¿Cómo lo hacemos? Necesitamos un globo inflado, que sea de salchicha, de globo. Y aquí está inflado y le hacemos un nudo. A ver, o dos nudos, o tres nudos, o unos cuantos nudos por aquí. Ya está el nudo, ahora vamos a hacer una sepa. Ahora la enroscamos con cuidado sin que se truene. Se soltó. Y así es como si hace una espada con un globo. Si les gustó mi video, no olviden de suscribirse, denle muchos likes, suscríbanse, activen la campanita y pongan en los comentarios si les gustó mi espada de globo. Y dejen la link de esta de la suscripción. Adiós.